Estimados alumnos, buenas tardes. ¿Pueden oírme? ¿Pueden verme bien? Buenas tardes, profesor. Sí, se oye. Ya, disculpen la demora. El internet está lento. A ver, denme un minuto para compartir. Semana 17 estamos, ¿no, chicos? Ya estoy, ya estoy, este, cruzado en esto. Chicos, semana 17, ¿no? Chicos. Es semana 17, ¿no? ¿Sí? Sí, es la 17. Ya. Entonces, estamos justo abriendo. Denme unos segundos. Muy bien. Pueden, pueden, este, ver mi pantalla, ¿no? Muy bien. Listo. Empezamos. Vamos a hablar de los organismos financieros internacionales, ¿ya? Acá tenemos a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Cristalina Georgieva, de Bulgaria. Pero, ¿qué son los organismos financieros internacionales? Más allá de hablar del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ahí, un poco, eh, ver esto. Los organismos financieros internacionales son instituciones de carácter multilateral, ¿ya? Ok, de carácter multilateral. Que ofrecen asistencia y apoyo financiero a sus países miembros. Lo que pasa, chicos, es que después de la Segunda Guerra Mundial y de invertir gran cantidad de dinero, ¿ya? Invertir gran cantidad de dinero en lo que es, este, armamento, inversión para ropa, etcétera, ¿ya? Antes de la revolución industrial, antes de la Segunda Guerra Mundial, los países, las instituciones prestaban a nivel del país, a nivel de región, los países vecinos. Pero en la Segunda Guerra Mundial comenzó a moverse dinero en grandes cantidades a todo el globo, ¿ya? Y eso se tenía que mantener después de. Entonces, los países desarrollados tenían dinero y como no puedes prestar de país a país por una sencilla razón. Por el tema de inmiscuirse en los asuntos nacionales de un país, ¿ya? Entonces, viendo eso, viendo eso, ya, lo que hacen es crean estas instituciones financieras internacionales, que son personas jurídicas de carácter internacional. Tienen derechos, ya, y asumen obligaciones, ¿ok? Entre los más famosos están los gemelos diabólicos, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿ya? Pero no son los únicos, está el FLAR, está el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y muchos más, muchos más. Pero por falta de tiempo, obviamente, vamos a mencionar a estos que son los principales, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional fomenta la cooperación monetaria internacional, ¿ya? Cierto, pero vamos a decir dónde nace. Nace y es parte de lo que nosotros conocemos como la ONU, ¿ya? Nace la conferencia Bretton Woods, ¿ya? Como ven acá, en 1945, en Washington, D.C., ¿ya? La organización está integrada por 184 países, de los cuales el directorio rinde cuentas, ¿ya? Voy a decir algo, ¿ya? Acá no están mintiendo, pero no están siendo completamente sinceros. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, ¿me puede explicar? Claro. El problema es que hay muchos que a veces no es que mientan, sino que omiten información. Acá, como suena, miren, ¿ya? La organización está integrada por 184 países, ¡guau! Claro, pero lo que tiene que decirte, sí, son 84 países. Pero lo que no te dice, que es una cúpula de países que prestó, que puso dinero, ¿ya? Y que los otros países son deudores. Eso, claro, lo pone como integrado el país que debe, ya, perfecto. Pero lo que no te dice, que son pocos los países que manejan esto, y los demás son gente que debe plata, ¿no? ¿Ya? Y como su nombre lo dice, Fondo Monetario Internacional, es un fondo, es una chancha. Países desarrollados juntaron dinero, crearon esta institución de derecho jurídico internacional para prestar dinero, ¿ya? Y como no puede inmiscuirse directamente de un país a otro, se creó esta institución, y así ganan intereses, ¿ya? Entonces, miren, es diferente decir, son unos cuantos los que están en la cúpula, y los demás son deudores, que decir 184 miembros, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Fomenta la cooperación monetaria internacional, sí, eso es cierto, ok, pero a media. Fomenta la cooperación monetaria internacional, donde los que pusieron el dinero, ganan unas tasas abusivas, tasas internacionales. Eso es lo que no te dicen, ¿ya? Qué bacán es ponerlo así, pero eso es lo que no te dicen, ¿ya? A una tasa, este, eh, es una tasa final, que es una tasa internacional, una tasa de interés, un ratito. ¿Ya? Una tasa de interés internacional, ¿ya? Es, eh, a ver. Imagínense que el, la tasa de interés, ¿ya? Es, eh. Ya, la tasa de interés, ¿ya? Es, este, es abusiva. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa ser una tasa de interés abusiva? Ya, digamos que es 10%, ¿ya? 10% es la tasa de interés, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Este, la tasa de interés internacional, eh, siempre va a estar, siempre, eh, siempre va a estar un punto por encima de la inflación. Es decir, si la inflación es 2% internacional, ¿ya? La tasa de interés internacional, si yo pagaba 10% de interés y la inflación es 2%, ah, profesor, entonces la tasa de interés se va a reajustar en 12%. No, recuerda que es un punto por encima, entonces es a 13%, ¿ya? Entonces es una deuda que siempre, ya, siempre, este, se va, siempre se va, este, eh, eh, tú vas pagando, pero lo que queda aumenta, entonces se hace impagable, pues, ¿no? Eso es lo que no dice. Claro, eh, hay una cooperación porque hay gente que presta dinero y otros que, este, eh, o sea, uno que presta dinero y otro que paga, recibe el dinero y paga los tasas de interés, ¿no? No, internacionales, es lo que no te dice. Facilita el crecimiento de comercio internacional. Obviamente, eh, si tú tienes una balanza de pago negativa o un, un PGR, un presupuesto general de república negativo, el, con, el que te presten dinero para completar, te da dinero para poder hacer comercio internacional. Perfecto. Fomentar la estabilidad cambiaria. El Fondo Monetario Internacional, eh, controla la tasa de cambio internacional. Le da estabilidad, así que, eh, ya no es un tema, eh, eh, tan especulativo a nivel de cada país, sino hay una base, ya, eh, general, que es la tasa de cambio, ya, el tipo de cambio del Fondo Monetario Internacional. Nos da estabilidad, eso es cierto. Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. Sí, hay un sistema multilateral de pagos, ¿por qué? Ya, porque, este, eh, el Fondo Monetario Internacional ha prestado dinero y crea, ya, la forma de que estos países le paguen, ya, ya, le paguen, este, a los, eh, a los, a los, a los países que, o bueno, al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, crea, eh, el sistema para prestarle dinero, para que llegue el dinero a través de, de, eh, los derechos de expresión y giro, que vamos a ver más adelante, a los países, este, que han pedido préstamo al Fondo Monetario Internacional, y también crean todo el sistema para que ese país pague, ¿no?, al país, este, al, al Fondo Monetario Internacional, perdón. Infundir confianza poniendo a disposición los recursos del fondo. Da confianza, pues, es, ¿saben por qué ustedes duermen tranquilos en las noches? Porque, obviamente, ustedes tienen confianza en el trabajo de papá y mamá, saben que ellos van a traer, eh, cualquier problema, ellos los van a solucionar. Entonces, imagínense a todos los países, a pesar de que le vaya mal económicamente, saben que, por última instancia, pueden pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional y salir de, del problema económico, ¿no? Bueno, a minorar los desequilibrios de la balanza de pago, claro, a minorar los desequilibrios de la balanza de pago porque te presta dinero y esa es entrada de dólares, pero lo que no dice es que te hipoteca, que te hipoteca, este, la vida, ¿no?, te hipoteca el futuro. Claro, hoy te pides prestado, ¿ya?, y mañana, este, obviamente, es, eh, bueno, cuando digo mañana, en el futuro, terminas pagando tasa de intereses, ¿no?, muy por encima de lo normal, ¿no? Entonces, ahí es para que tengan en cuenta eso, ¿no? Muy bien. El Fondo Monetario insta al Banco Central es a seguir endureciendo políticas para controlar la inflación, claro. Recuerda que cuando tú cantas Somo Libre, decíamoslo siempre, tienes que tener en cuenta algo, ¿ya?, 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 tener en cuenta que, ya, eh, el Fondo Monetario lo que quiere es ganar dinero, para, por suponer dinero, ¿ya?, este, esta artículo que está, acá está en código QR, o con el link, ¿ya?, eh, donde habla que el Fondo Monetario Internacional, lo que va, pide es controlar la inflación. Entonces, cuando ustedes, vuelvo a decir, el, cantan Somos Libres, seamoslo siempre, recuerden, el Fondo Monetario Internacional, ¿ya?, eh, da los lineamientos para, eh, hacer el PGR, eh, con el libro número número cinco, ¿ya?, eh, para hacer, eh, y confeccionar la balanza de pagos con el libro número seis. Y después de Alan García, el Fondo Monetario está muy cerca de los países, en este caso, el Perú, ¿ya?, eh, para que ningún... Ahora, el Grupo Banco Mundial. El Banco Mundial es, como les dije, el gemelo diabólico de, eh, el Fondo Monetario Internacional. Nace al mismo tiempo, en la conferencia de Bretton Woods. Pero, el Banco Mundial nace como el BIR, Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que el Banco Mundial no se llamaba así, se llamaba BIRF, banco que había nacido, ¿por qué? Porque la ONU necesitaba obtener dinero, y como todo banco necesita obtener ganancias por intereses. Entonces, el banco, el BIRF, presta dinero con capital de la ONU. Presta dinero con capital de la ONU, ¿para qué? ¿Ya? Presta dinero para, eh, 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 tener, ganar intereses y poder pagar todo lo que hace la ONU. La ONU, este, tiene que pagar el edificio, los traductores y todo lo que tiene que hacer. Entonces, necesita sacar dinero, y eso lo saca del BIRF, o Banco Mundial, ahora, ¿no? El BIRF, lo que pasa es que nace, prestar dinero a países que fueron dañados por, eh, la, la, eh, bueno, esto, eh, el BIRF quería prestar dinero a los países que, este, eh, sufrieron por la Segunda Guerra Mundial para la Reconstrucción. Y miren, eh, Japón es un ejemplo. Japón, eh, Japón pasó por dos bombas atómicas, saquearon su país, destruyeron todo lo que tenía de valor, ¿ya? Y después, se pidió prestado para reconstruir, y después de 50 años pagó todo, y se despuntaba. ¿Está bien? Entonces, así era antes, Banco Interplicado de Desarrollo, le prestó a Alemania, le prestó a Japón, le prestó a Francia, a Bulgaria, a España, etcétera, ¿ya? Pero después, un poco que la guerra bajó en intensidad, y tuvo que cambiar de rubro, y su objetivo ahora es reducir la pobreza, aumentar la pobreza compartida. Casi parece, eh, digamos que, que, cambia de objetivo para luchar contra la pobreza. ¿Y por qué le digo que eran gemelos? Porque los objetivos del Banco Mundial son para apoyar los objetivos del FMI. En los 70, el FMI, lo que hace, ¿ya? Es, eh, ¿cómo te digo? Eh, el FMI, el FMI, le había prestado a varios países, en los 70, 80, varios países estaban declarando en bancarrota, ¿qué significa? Que no iban a pagar la deuda, ¿ya? Entonces, no puedes dejar que la gallinita de los huevos de oro muera, para eso crearon el Banco Mundial, para, eh, invertir en países, ¿ya? Inventir en tecnología para que, eh, digamos, para, eh, lo que hace el, el Banco Mundial, eh, o sea, el FMI presta, no quiero que muera mi gallinita de los huevos de oro, el Banco Mundial, eh, presta, invierte, busca que ese país, en una región del país, no sea tan pobre, y que se asegura que el país no sea tan pobre como, no para hacerse rico, ¿no? Pero sí para que pueda pagar su deuda externa, ¿no? Entonces, para eso lucha contra la pobreza, o sea, no, no es que el Banco Mundial es guau, ¿no? Muy bien, entonces, el Banco Mundial, ahora tiene cinco partes, ¿ya? Como dice, el Banco Mundial reduce, eh, tiene como objetivo reducir la pobreza en 3%, ¿ya? Que viven con menos de un dólar 90 al día, no sé cómo me dirían así, promover la prosperidad y compararla. Ahora bien, dice promover la prosperidad y compararla, eso es lo que busca, ¿ya? Reducir la pobreza, aumentar la prosperidad y compararla, promover el desarrollo. ¿Qué se necesita? ¿No? ¿Qué se necesita para reducir la pobreza? Lo que necesito es un enfoque eficaz para el desarrollo. Ahora bien, hay dos objetivos, reducir la pobreza, aumentar la prosperidad, promover el desarrollo sostenible. Perfecto. Todo eso apoya al objetivo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Banco Mundial, como les dije, tiene cinco asuntos. El primero, el BIRF, como les dije, es la parte de, eh, que otorga préstamos a gobiernos de otros países, ¿no es cierto? El BIRF, pero para reconstrucción y fomento de los países que entran en guerra. Cambió de rumbo principal, pero no lo dejó. ¿Por qué no lo dejó? Porque la guerra, cada cierto tiempo, va a pasar. Ahí, cuando ya sepamos, me pondré la mascarilla, ¿no? Pero, en el aula virtual, siempre van a estar conectados, ¿ok? Entonces, ahí el BIRF, todos estos, eh, sub, eh, digamos, eh, subdivisiones del Banco Mundial existen. El BIRF, ahora, es una de las subdivisiones, porque existe la guerra y existirá la guerra, es un negocio. Entonces, el BIRF sabe que van a necesitar su, van a necesitar, este, plata para que algunos países se reconstruyan. ¿Quién creen que va, a quién creen que le va a prestar dinero cuando se acabe la, la guerra rusa-ucrania? Al BIRF, ¿no? Él ahí, con sé, préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos de los países más pobres. Ya. Entonces, con sé, préstamos sin interés o créditos, así como donaciones. Acá, esta parte es la que ayuda a las regiones, a los países más pobres, ¿ya? Porque no les cobran interés, porque son donaciones, ¿no? Trato que se vaya desarrollando. Y después, cuando ya está desarrollado, lo venden, ya, a través de MIGA, ¿no? Y EFCE es la mayor institución interpersonal, ya, este, inter, perdón, es la mayor institución internacional, ya, de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Es decir, acá, esta parte del Banco Mundial va a apoyar, va a, este, prestar dinero al sector privado para que vaya a un país, ya, a, este, invertir. Eso es lo que hace. Y también invierte el Banco Mundial. El MIGA, promoverle la inversión extranjera directa en los países de desarrollo, es decir, a través del Estado, ya. Y el CIADI, ya, el centro, ya, como decía, el CIADI presta servicio internacional de conciliación y arbitraje. Por ejemplo, hay problemas en este momento con el viaje. Quieren disolver el, este conflicto. Y es las empresas privadas las que acuden a este CIADI o las personas para quejarse del servicio de exportación. Dice, resucitamos las recomendaciones del Banco Mundial. El Banco Mundial va a, eh, buscar inversores, va a invertir para que ese país no sea suficientemente tecnológico, pero, dice, mantenga. Ya, ya, ahora vamos a hablar de la integración económica. Dice, la integración económica es el proceso mediante, es el cual se eliminan progresivamente los obstáculos que separan a las economías de los países y de las más regiones en el mundo. Se crean paulatinamente autoridades supranacionales. Les explico, una de las cosas que me sorprendió cuando yo viajé a Europa era, si nos demorábamos más, ya, las aves comenzaban a ponerse rojas. Por eso, ¿y qué aves? Había de todo, igual un zoológico así. Lo que nunca pude identificar, ya, en, en esto de los organismos internacionales, por qué lo hacían, ya, este, como le dije. Yo, al haber, al haber viajado un poco, eh, me doy cuenta en Europa que, por ejemplo, existen todavía, cuando pasas de un país a otro, espacio en blanco, pero se nota que hay casetas o hubo casetas de, eh, que medían el, la frontera, ¿no? Hoy por hoy ya no se necesita eso, porque la idea es que progresivamente uno, un bloque de países, pierda la individualidad, Entonces, ya, la integración busca que no haya barreras, sean un solo país, eh, por regiones, ¿no? Por vecinos, ¿no? Y se va creando, por últimamente, las entidades supranacionales, que significa, eh, instituciones por encima de, eh, los países. Banco europeo está por encima de, eh, los bancos, eh, Entonces, aquí, esta utilidad supranacional va a estar por encima de, por ejemplo, el Banco europeo está por encima del Banco de París, el Banco de Alemania, etc. No, porque, este, tiene la mayor parte de ganancia y sobre todo, ya. Uno, lo que tiene que hacer cuando aparece esta supranacional es, eh, eh, saber que su decisión está por encima, por ejemplo, si ya hablamos de, como decía, el Banco europeo, su decisión está por encima de los bancos, este, de Francia, el Banco de Alemania, etc. Razones para la integración económica, eh, razones económicas y políticas. La económica es porque un mercado así va a ser más atractivo. Si yo soy Perú y este es Paraguay, yo con Paraguay, ya, ya negociamos y hemos hecho mercado común. ¿Ya? Entonces, la razón económica primero. Bueno, decíamos Perú, Paraguay, ya. Paraguay le vendía a Uruguay y le vendía a Argentina, Perú le vendía a Chile y a Bolivia. Si se unen, ambos podrán vender a Chile, a Bolivia, a Panamá, a Uruguay y a otros países porque se ve un mercado más grande. Entonces, esas son las razones económicas, ¿no? Y que tienen que ver mucho con las razones políticas, ¿no? ¿Saben cuál es el... Chicos, ¿saben cuál es el... ¿Cómo se llama? El... ¡Ay! Se me fue la idea. ¿Cuál es el país más bélico en la historia del mundo? A ver... Ah, chicos... Entonces, sí, se cortó. Lo que decía, ya, así que, ya, una razón económica era que ya le venden unidos, vendo no solamente a mis vecinos, ahora vendo a otros mercados. Y la política, les decía que el... La región en el mundo más bélica en toda su vida es Europa. Pero, chicos, Europa hoy por hoy está en guerra. No toda Europa está en guerra. Europa históricamente estaba en guerra, pero hoy por hoy es increíble ver Alemania, ya, con, este, Bélgica, con, este, Grecia, todo de la mano y sin morir. Muy bien. Ya. Veamos la importancia de esto. Se dice, aprovechamiento de las economías de escala. Esa es una razón para la integración. ¿Por qué aprovechamiento de las economías de escala? Porque produces en grandes cantidades. Al tener un mercado más grande, ya, tú debes aprovechar ese mercado más grande. Es decir, producir más. ¿Sí? Ahora, la segunda. Aumento de las expectativas de inversores nacionales extranjeros. Al ser un nuevo bloque, un país más grande, por la unión de, por ejemplo, Perú y Chile. Va a venir inversores extranjeros y los nacionales van a querer invertir más, porque es un mercado más grande. Por momento del desarrollo técnico, voy a aprender de aquel que esté más desarrollado en un sector. Ellos están desarrollados en exportación. Aprendo. Ellos que aprenden mi gastronomía. Que ellos aprendan de la exportación de otros minerales que no sea el cobre, etcétera. Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos en otros países. Ahora, al ser un solo país, no tienes que estar haciendo transferencias internacionales, sino hay un solo, hay una sola forma de inversores, perdón, hay una sola forma de pago entre ellos, ¿no? Liberación de barreras comerciales, ¿ya? Lo que pasa es que antes había Aracel y todo eso, al ser uno solo, ya no lo hay. Ok. Permite el crecimiento sostenido. Obviamente, al ser un nuevo mercado, se va a vender más y se va a producir más. No. Ahora veamos las etapas. Veamos, miren, primero hablemos de las áreas de preferencia o acuerdos preferenciales. Área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria, integración económica total. Veamos primero el área de preferencias o preferencias. Veamos esto, de repente. ¡Tensi! Ay, perdón. No me he resfriado también. Aquí, hablamos de estas etapas. Hablamos del acuerdo preferencial, ya, o área de preferencia. Acá dice, cuando hay preferencias arancelarias entre los países con reducción de aranceles. Es decir, arancel cero, ya, arancel cero, o, este, algunos aranceles preferentes. Ejemplo, son los TLC, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, ya, aquí se dan las áreas de preferencia. Es decir, hay un tratado, un documento entre dos países. Estados Unidos y Alemania, ya. En la forma que, este, digamos, en la forma que, de un documento. El TLC es un documento que firman dos países, donde es una lista, ya, es una lista de, este, de productos que tienen arancel cero, ya, que tienen arancel cero, o aranceles preferenciales. Entonces, el TLC, ya, el TLC está, ahí tenemos, el Perú tiene el TLC con Estados Unidos, el TLC con, eh, eh, con la Comunidad Europea, ya, lo tiene con, lo tiene con, este, cómo se llama, eh, eh, tenemos con China, ya, tenemos que volver a firmar con el Reino Unido, porque era parte del, del, este, era parte de, eh, la Comunidad Europea, ya, ok. Ahora, ya, el siguiente nivel es el área de libre comercio, zona de libre comercio. Acá hay la eliminación de aranceles entre los países firmantes, ok. Ya, el área de libre comercio, ya, el área de libre comercio, ya, ya, entonces, el área de libre comercio, ya, eh, por ejemplo, es, eh, la SOTAC de Lima, ya, con, eh, perdón, la SOTAC, eh, la SOTAC, eh, la SOTAC es, es la zona de, eh, de libre comercio, o área de libre comercio. Perú, 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 Chile, ya, eh, ahí, el arancel es cero, o sea, pasa de un lado a otro, ya, el arancel, ojo, ya, el arancel pasa de un lado a otro, perdón, el arancel, los productos pasan de un lado a otro, sin pagar, ya, sin pagar, eh, eh, este, nada, el arancel es cero, ya, ok. La zona de libre comercio más grande del mundo ahorita es el T-MEC, el área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Antes era un, un, eh, una frontera. Hoy por hoy ya no es una frontera, ya, ok. Ya no lo es, ya no es una frontera. Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que es un área de libre comercio donde no hay arancel, ya, no hay arancel. Ya. Muy bien. Ya. Ahora, la unión aduanera es el siguiente nivel. Arancel externo común, unión aduanera euroasiática. O también, más conocido, la unión aduanera es el, el, este, el can, el perrito, donde, eh, aquí, el, es igualito que el área de libre comercio, solamente que, por ejemplo, en el área de libre comercio del SOTAC de Perú-Chile, ahí el arancel es cero entre ellos, pero cada uno mantiene su arancel frente a terceros. Entonces, en la unión aduanera, ya, ¿qué significa mantener su arancel frente a terceros? Chile le cobra a Argentina 4% por un producto, Perú le cobra 3%. A Bolívar le cobra a Chile 5%, Perú le cobra 6%. O sea, cada uno mantiene sus aranceles frente a terceros. Ok. Pero, ya, pero, eh, la unión aduanera, ya, eh, dice, se habla de un arancel externo común. Es decir, si ya Perú y Chile fueran una unión aduanera con el CAN, entre ellos no se paga, este, arancel, no se paga impuesto, pero a los terceros se cobra un arancel externo común. Es decir, ya sea Argentina, ya, este, por Perú o Chile se cobra el mismo, 4%, por ejemplo, ¿ya? El mercado común, el ejemplo es el Mercosur, donde hay libre circulación de mercancía y factores. Entonces, el Mercosur es la libre circulación de mercancía y factores productivos. Es decir, el Mercosur tiene, tiene a Bolívar, a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Yo nací en Paraguay, estudié en Argentina, la universidad, trabajo en Brasil y puedo poner un negocio en Paraguay. Sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Ya, significa que, este, eh, hay libre circulación. ¿Cómo, cómo yo irme a trabajar a Arequipa y llevar mis cosas, llevar mi dinero para invertir allá y trabajar allá? No me va a cobrar, este, visa de trabajo ni nada por el estilo, porque es mi propio territorio. El Mercado Común es como si estuvieras trasladándote dentro del propio territorio. La Unión Económica y Monetaria, la UEM, es un ejemplo de la Unión Europea, donde es como el mercado común, solamente que aquí se habla de, eh, una sola moneda, eh, una sola política fiscal, o sea, de ingresos y egresos, ¿ya? Y tributaria, y aparece entidades supranacionales. ¿Qué significa entidades supranacionales? Significa que hay, ya, este, eh, un banco central, por ejemplo, unificado, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Integración económica total, es la última fase. Aquí está, por ejemplo, el Reino Unido, ¿ya? Acá es que un solo país, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en el Reino Unido, ¿ya? En el Reino Unido, eh, todos, eh, está Inglaterra, está Nueva Zelandia, está Dinamarca, está Países Bajos, etcétera. ¿Ya? Otro ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? ¿Ok? La ex-URS, eh, también, eh, los estados, eh, arábicos, ¿no? También están, eh, dentro de, ¿ya? En la integración económica total, es, 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 miren, Estados Unidos son tan diferentes el de Texas, el de San Francisco, el de California, el de Nuevo México, ¿no? Este, el Samoano, ¿no? Pero todo se, eh, eh, se habla de un solo, una sola bandera, una sola moneda, una sola economía. Muy bien. Hay mayor integración de, desde el primero que hemos hablado, hacia el último, ¿no? ¿Ya? Por eso, los, las palabras claves, zona de preferencia, concesiones arancelares, zona de libre comercio, cero arancel entre países, ¿ya? Pero mantienen sus aranceles frente a terceros, la unión arancel especial frente a terceros, mercado común, libre circulación de factores, unión económica, unión monetaria, fiscal y social, entidades supranacionales, ¿ya? Y la integración total, una unión política y hay un estado supranacional, un solo estado. Acá vamos a ver algunos de los principales acuerdos internacionales. Tenemos a la Unión Europea en Europa, eh, que se firmó en el Tratado de Roma de 1957. Estos, estas, estas integraciones no se dan de la noche a la mañana. Pasan años, mire, en 1957, y recién tiene la fuerza que tiene hoy, ya, la Unión Europea con sus 27 miembros. Promueve la paz y bienestar entre los ciudadanos, ¿ya? Libertad, este, y justicia sin fronteras, ¿ya? Favorecer el desarrollo sostenido. Establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda. Acá tenemos también, eh, el, el, lo que le hace frente a la Unión Europea, el T-MEC. Estados Unidos no se va a quedar tranquilo, porque se unen en la Unión Europea para tener un mercado tan interesante como el de Estados Unidos. Casi 300 millones, pero en la Unión Europea llegan a casi 500 millones. Pero el, Estados Unidos se une con Canadá y México y forman el tema en la zona de libre comercio más grande, en lo que es, en la zona más grande, lo que es este, eh, el mundo, ¿no? Y donde, ya, eh, hacen un mercado de casi 600 millones, ¿no? Acá reemplaza el NAFTA, North American Free Tree Agreement, ¿ya? O sea, elimina y supera los obstáculos al comercio y facilita la circulación trilateral de bienes. Lo que pasa es que era NAFTA, es, este, o sus siglas, o sus siglas de español, zona de libre comercio, ¿no? Promueve condiciones de competencia en la zona, libre comercio, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Aumentar las actividades de inversión en los territorios, en las partes, proteger la propiedad intelectual, etcétera. Acá, en el sur, tenemos al, al perrito, al Khan. Este perrito, donde tenemos a, eh, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Estaba Chile, lo sacó Pinochet, estaba Venezuela, lo sacó Chávez, ¿ya? Y es, como dice, una unión aduanera. El Mercosur, ya, está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y ahora Venezuela, pero está suspendida por el tema de, eh, dictatorial, ¿ya? Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, establecimiento de alancel externo común, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, ¿ya? Aquí, este, eh, Bolivia también quiere, pero está en stand-by también su incorporación. Hay bastantes, eh, asociados, que es Perú, este, Chile. Bien, pero hay que decir algo, eh, ya no queremos ser parte del Mercosur. Ahora hemos, estamos, eh, eh, detrás de la firma de la Alianza del Pacífico. La declaración de Lima en el dos mil once, eh, ha hecho el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que quiere ser un mercado común, pero con países que ahora están poderosos, pues, este, en Sudamérica, por lo menos. Chile, Colombia, México, Perú, en ascenso. Bueno, ya, todavía se ha firmado, todavía no está en funcionamiento. Y el ALBA-TCP, más que un tema económico, es un, es una unión de países que tienen ideas bolivarianas. El, el Ecuador de Correa, el Bolivia con Evo y los demás, ¿no? Y el APEC, el Foro de Cooperación hacia Pacífico, ¿ya? Donde acá el sesenta por ciento de comercio internacional pasa por el, por el APEC, que son países que están bañados por la cuenca del Pacífico, ¿ya? Acá, eh, 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 el Perú es el, el último país que se integró y es una, es una élite nada más, ¿no? Y, y lo importante es que el comercio en el país pasa por, del, del, del mundo, el sesenta por ciento pasa por el APEC. Y es lo que nos lleva a superar, miren las cifras, ¿no? La población a nivel mundial, lo que nosotros, eh, podemos lograr con esto, ¿no? Internacionalización es vender fuera de nuestro territorio. Es vender a Bolivia, vender a Ecuador, o vender a China. Es vender, ya, actividades de comercio internacional fuera de nuestro territorio. Globalización, ¿ya? Es el concepto de aldea global. Globalización, por ejemplo, hoy, eh, eh, la nueva serie coreana se estrena en, en el mundo. Y lo puedo ver yo desde mi casa o lo puedo ver desde China, ¿ya? Es que el nuevo, eh, el nuevo, la nueva pantalla gigante de Samsung, ¿ya? Este, a, este para compra en el Perú o en el mundo, ¿ya? Son diferentes ámbitos comerciales, políticos, económicos, culturales, sociales, tecnológicos, pero de, a nivel mundial. Y la mundialización representa todo lo que tenga que ver con integración económica y sociedad. Es lo que hemos hablado. Si hablamos de APEC, mundialización. Si hablamos de, este, mercado común, mundialización. Y ahí están las claves, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para terminar con broche de oro de esto, ¿ya? Y los esperamos en las consultas académicas. Un abrazo, chicos. Tómenle foto. Gracias. 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 Gracias.